Y dale a su abuela que le cuente cuál fue el origen de Juvenil. Enrique fue socio de mi padre. Madame Belle y Juvenil siempre han tenido mucha afinidad. Sí, sí, ya lo creo. Hasta en los mismos productos. ¿A qué se refiere? Lo que mi primita quiere decir es que ella sospecha que la crema que ustedes lanzaron era una fórmula de Juvenil. ¿No es así, queridita? Y no fue cierto. No me he respondido. ¿No fue cierto que ustedes nos copiaron esa fórmula? Por Dios, muchacha, qué cosas se le ocurren. Desgraciadamente, en todas las empresas siempre hay coincidencias de este tipo. Cuando la zorra predica, los pollos no están seguros. Realmente me ofende que piense así de nosotros, Julieta. Ay, no se preocupe, don Alberto. Yo ya hablé con mi familia para que nadie le crea esto. Julieta, usted es muy joven e inexperta en cuestión de negocios. No se deje llevar por chismes. ¿Sabes qué, mi amor? Ya vamos. A mí me aburren las conversaciones de negocios. Además, tú me prometiste que íbamos a ir al centro. Mi amor, espérame, espérame un segundito. Mira, si quieres, vete tú. Yo me tengo que quedar, ¿ok? Prohíbeme el aire para respirar. Prohíbeme el suelo que vas a pisar. Prohíbeme cada centímetro de ti. Cada minuto de locura que no se cura al verte así. Prohíbeme el vicio de escribirte más. Prohíbeme que insista cuando estoy de más. Prohíbeme cada pedazo de pasión. Cada ataque de cortura. Cada segundo de razón. Pero llévame a lo más prohibido. Cuando sueñes conmigo. Nunca te has atrevido a cruzar. Yo a veces sueño con casarme, tener hijos. Nos caza todo. ¿Y por qué un sueño, Toña? Todavía eres joven. Puedes encontrar a un buen hombre. ¿Usted cree? ¿Aquí? ¿Encerrada? Pero ni para cuándo. No te desanimes antes de tiempo. Igual encuentras a tu pareja en la escuela. ¿A poco no hay muchachos de tu edad que también estudian la secundaria abierta? Sí. Ayer entró uno. ¿Sí? Ay, está así, así, así. Ay, lindísima. ¡Ja, ja, Toña! ¡Ja, ya, ya! Yo entiendo sus buenos deseos, Julieta. Pero los mejores años de juvenil ya pasaron a la historia. Niña, necesitarían invertir mucho para echar a andar proyectos en su empresa. Eso sin contar con que usted es muy joven, le falta experiencia. Lo de joven sí es cierto, muchas gracias. Lo de un experto pues también, ¿verdad? Pero ya veremos. Eh, papá, ¿no crees que esto debe arreglarse en otro lado? ¿Por qué no mejor nos reunimos en mi oficina? No seas tonto, hijo. Yo estoy de acuerdo, don Alberto. Me gustan las cosas directas, así que vamos al grano. ¿Qué es en definitiva lo que quiere de mí? Usted es mucho más inteligente de lo que pensé, muchacha. Pero tiene razón. ¿Vamos al grano? Me gustaría comprarle la mayoría de las acciones de juvenil. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué? ¿De veras, papá? Gracias, Junior. Fue una tarde espléndida. Julieta, mi papá aprovechó nuestra cita para hacerla una comida de negocios. Espero no pienses que yo tengo algo que ver con eso. Te creo, Junior. Pero de antemano te digo que juvenil no se vende. Ahora más que nunca, como dicen, voy a echar toda la carne al asador. Bueno, pero espero volver a verte, ¿verdad, Julieta? Por supuesto, cuando quieras. Ahora vete, ¿sí? Bueno. Hasta luego. Hasta luego, Junior. Julieta, te estaba esperando. Necesito hablar contigo. Quiero advertirte que lo que haces no es correcto. Antes sí existía una comunicación entre todos. Ahora ni siquiera Buen Rostro me quiere informar de los proyectos. Tú le ordenaste que no dijera nada. No hagas dramas, tío. Yo sé muy bien lo que hago y no necesito informarte sobre mis planes. Pero tengo que enterarme. Soy el gerente de publicidad. Me interesa el futuro de la empresa. Si quieres saber el futuro de Juvenil. Es un futuro muy negro, tío. Alberto Valderrama la quiere comprar. No puede ser. No puede ser que ese cretino se quiera adueñar de Juvenil. Qué casualidad que apenas se fue Julieta a Santiago y hasta se te quitó el dolor de cabeza. Hasta chocolates estás comiendo. ¿A qué vienes, Alberto? ¿A molestar? Llevas años odiando a esa familia. Y ahora hasta te pones de alfombra para que pase la nieta de Enrique. ¿Quién te entiende? Si tuvieras 10 gramos de sesos, no harías esos comentarios. Pero claro, a ti nada más te interesan las comodidades, no la forma de obtenerlas. ¿Por qué no me haces el favor de irte al diablo? No te quiero volver a ver en mi vida. Tienes que creerme, Rosenda, la traté solo por amabilidad. Ella no significa nada para mí. ¿Qué me dices de tu familia? ¿Qué haces el INCAMA para tenerla contenta y yo ahí como una estúpida? Mi amor, no, no, mira, te juro que... ¡Te juro nada! Desde que te diste cuenta que yo no iba a ser la presidenta de Juvenil, empezaste a cambiar. Mira, ahora te interesa ella. ¿Estás loca, Rosenda? Oye, Rosenda, ven acá. ¡Rosenda! ¡Rosenda! ¿Qué haces aquí? Ahora entiendo para qué querías la presidencia de Juvenil. Para facilitarle el camino a tu suegro, ¿verdad? ¡Traidora! Mira, no vuelvas a hablarme así, porque mucho antes de que te cruzaras en mi camino, yo ya soñaba con ese cargo. Jamás, jamás les entregaría a Juvenil, jamás. Pues no te creo. Tú estás en combinación con ellos, pero a mí nunca me van a destruir. Juniors, todos los hombres son iguales. En cambio, una mujer necesita pasar etapas antes de aceptar la intimidad con un hombre. Yo pasé la última línea y me caí. Me destrozaste el alma. Me muero por ti. Perdón, pero no teníamos a dónde ir y se me ocurrió venir a tu depa. No te preocupes, Bernardo. Para eso te di la llave. Ah, por cierto, estuve en la fábrica. Tu papá está feliz. Como me comentó del ofrecimiento de compra de Juvenil. Y ya lo felicité, claro, está. ¿Ah, sí? Óyeme, ¿qué es lo que tienes? ¿Por qué estás tan serio? Lo que pasa es que se me fue la boca con Julieta. Otra vez te peleaste con Rosenda. ¿Rosenda? No. Rosenda me importa un pepino. ¿Estás segura de lo que haces, Julieta? Si es por la nana, yo te lo cuido. Estoy muy encariñada con él. De eso estoy segura, tía. Pero el niño aquí es un punto vulnerable para mí. Ahora lo que más necesito es tener fuerza y todo mi tiempo para rescatar la empresa. ¿Dónde lo vas a llevar? Perdón, pero no quiero que alguien sepa dónde está. ¿Vas a regresar a la oficina? Sí. Tengo que dejar listos algunos asuntos pendientes. ¿Cómo que no me puede dar información de los nuevos proyectos? Mire, doctor Buenrostro, usted está jugando con fuego. Se está arriesgando a que lo corra. Lo que quiero hacer es colocar una dosis de la crema en cada perla y venderlas en forma de collar o en una cajita mona con muchas perlas o en una perla grande. Mira, no habría desperdicios de dosis. Y sería una presentación elegante y novedosa. Pues mira, no habría problemas por la maquinaria. Pero sí sería casi imposible pagar los costos de producción, Julieta. Juvenil no cuenta con esos recursos. Mira, de todos modos, tú haces el presupuesto. Tenemos que correr el riesgo de invertirlo todo en esa carta. Sí, diga. Le busca el señor Roberto Valderrama. ¿Roberto? Que pase. Pase usted, la señorita Santiago le espera. Gracias. Hola. Todavía no estamos derrotados, Roberto. No vine a hablar de negocios, Julieta. Bueno, entonces, ¿qué quieres? Bueno, pues que me des otra cachetada como la que me diste en mi casa. ¿Te acuerdas? Te pasaste de listo. Yo no permito que me besen sin mi consentimiento. Además, no me gusta que me manden. No quiero dártela. Perfecto. Ya nos estamos empezando a entender. Hiciste exactamente lo que te ordené. ¿Te das cuenta, Julietita? Dije una cachetada, Julieta, no dos, no dos. Apenas te largues de mi oficina, mando fumigarla. Vete de aquí. Ay, Julieta, por favor, si solo vengo en son de paz, quiero que hablemos tú y yo tranquilamente. Cristina, mándeme a mi oficina el ropero que tenemos en vigilancia. Julieta, ¿por qué tienes miedo de darme la cara? Ay, mira, yo a las cucarachas les perdí el miedo hace mucho tiempo. Ahora uso insecticida. Insecticida. Mira. Ay, Julieta, por favor, dile a esta locomotora que se aleje de mí, ¿quieres? Lléveselo. Ay, Julieta, por favor, si somos dos personas civilizadas, por Dios. Está bien, don ropero, puede retirarse. Pero quedes afuera por si decido hacer limpieza total de ratas en mi oficina. Bueno, ¿ahora sí me vas a escuchar? Tienes exactamente 15 segundos. Pues son los necesarios. Para decirte que yo no tuve nada que ver con la proposición que te hizo mi padre, Julieta. Mira, yo puedo ser un canijo en lo que tú quieras. Pero en serio, yo no quiero hundirte, al contrario, quiero salvarte. ¿Salvarme de qué? Por favor, Julieta, por la situación que está pasando a tu empresa. Ay, te invito a comer, le dijo el lobo a Caperucita. No te creo ni media palabra. Mira, antes de dejarte juvenil, prefiero incendiarla yo misma. Y se acabaron tus 15 segundos. Ah, una cosa más. Si viniste a ofrecerme tu ayuda, ¿por qué me besaste? ¿Me gustan tus besos? Estaba a punto de planear la campaña publicitaria de los nuevos productos. Pero no me dan la información. Ni te la van a dar, tío, hasta que esté todo listo. Solo vine a decirte que tengo algunas cosas que hacer y que no voy a regresar en todo el día. ¿Se puede saber a dónde vas? Yo lo sé y eso es más que suficiente. Ahí te encargo, Cristina. Julieta, Julieta. Él es el señor Osorno, representante de la compañía venezolana. La que quiere negociar la licencia de juvenil para distribuirla en Centroamérica. Mucho gusto. Encantado, nena. Lamento que no hayamos hecho cita, señor Osorno. Pero justamente tengo un compromiso y no voy a poder atenderlo. Si gusta, hago una cita con mi secretaria y mañana platicamos. ¿Quién lo dijera? Tan jovencita que se ve y hablando de negocio. Tiene razón. Pero si quiere, hable con un señor ya mayorcito. De su edad. Octavio, por favor, atiende al señor. Yo con su permiso me retiro. Todavía tengo que tomar mi biberón y ver las caricaturas. Yo la atiendo fácil por aquí en mi secretaria, por favor. Sí, comandante. Gracias. Nuestra, Bernardo. Juvenil es casi nuestra. Se lo merece, don Alberto. Todos estos años de trabajo ahora tienen frutos. No creas que me olvido de tu ayuda, Bernardo. Siempre te voy a agradecer que hayas contratado al traidor ese, el que te pase información de Juvenil. Fue una estrategia magnífica de tu parte. Quitarle Juvenil a Julieta va a ser como robarle un dulce a un niño. Por cierto, en una hora tengo que contactarme con mi informante. Con decirle que ni siquiera sé su nombre. Solamente me llama por teléfono. Pasa, hijo. Ven a celebrar con nosotros. Juvenil va a ser nuestra filial. Sí, 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 claro. Julieta, ¿estás segura de lo que vas a hacer? Mira que entre la señora Otilia y yo te podemos cuidar al bebé. Por favor, Julieta. Es tan tierno. Que ya nos encariñamos con él. Pues sí, Toña. Pero nada me va a hacer cambiar de opinión. A mí me duele más que a nadie. Pero es lo mejor para mi hijo. Tienes razón. Aunque la señora Otilia y yo ya nos estábamos acostumbrando a que en esta casa hubiera un poco de alegría. Por favor, que saquen mi auto. ¿Está mi abuela? Sí, en su recámara. La pobre. Tiene un dolor de cabeza. No se ha podido levantar en todo el día. Mejor di que no quiere despedirse de mi hijo, tía. ¿Ya lo decidiste, Julieta? Es mejor que te lo lleves sin despedirte. Yo sé lo que te dijo. Bueno, ¿me pueden ayudar, por favor? Claro, te acompañamos. Por favor, no me digas eso. Ahora me vas a salir con que el gerente de publicidad no tiene acceso a la información. Te juro que no te miento. La única que conoce el proyecto es Julieta. Ni Jazmín ni Felipe saben nada. Le habló el doctor Buenrostro y me negó la información. No nos vayas a traicionar, Octavio. Porque te tenemos bien agarrado del cuello. Si no me dices lo que están planeando en Juvenil, me vas a obligar a contárselo todo a ti, a Mercedes. ¿Te imaginas la cara que va a poner cuando le cuente que tú nos diste la fórmula? Ustedes no pueden hacerme eso. Claro que podemos. Y lo vamos a hacer si tú nos traicionas. Como obtengan la información, ese es tu problema. Quiero que me vigiles a ese tipo con el que estuve sentado. Vamos, señor. Cuida el cuidado. Cuidado. Ya te dije que Julieta no está, Felipe. Solo me dijo que le dejaras dinero en su caja. Nada más para eso sirvo. Y ahora que me acuerdo, ¿qué haces tú en la oficina de Julieta? ¿Qué no ves? Trabajando. Debe hacer algo importante, ¿no? Julieta nunca dejaría a nadie en su oficina. Ustedes se traen algo entre manos, Jazmín. Y te juro que yo lo voy a descubrir. ¿Qué? No me digas que se fue así, como así. ¿Y cómo querías que se fuera? La pobre no aguantaba la tristeza de tener que llevarse a su hijo. Sabrá Dios adónde. Es una pelada. Ni siquiera subió al niño para que se despidiera de mí. ¿Cómo ves? Yo misma te llevé al niño antes de que Julieta se fuera. Y me corriste de tu cuarto. ¿Sí? Pero yo esperaba que Julieta tuviera una atención conmigo. Ay, ¿cómo puedes ser tan ciega? Sí, soy ciega. Pero nunca creí que pudieras llegar a restregármelo en la cara. Pero no te lo digo por eso. Vete. Vete ya. Déjame sola. Déjame sola. ¿Hola? Habla la señora Santiago. Por favor, comuníqueme con el doctor César Altamira. Ay, perdóname. Lo que pasa es que no aguanté la rabia que no le quitabas la vista a mi prima. Ay, mi amor. Ella es nuestra enemiga, Rosenda. Y si la miro, es porque quiero adivinar sus pasos y saber qué planea encontrar nosotros. ¿Sabes qué? Estoy segura que tú y yo vamos a ser muy felices cuando nos casemos. Sí, Rosenda. Vamos a ser muy felices. Te quiero mucho. Pero ya sabes que no me gusta que vengas cuando mi papá no está en la casa. Parece como si hiciéramos algo malo. No, tontita, no digas eso. Nuestro amor no tiene nada de malo. Pobrecito. Ya no tienes el moretón del trancazo que te dio mi papá. Es un salvaje. ¿Y esto qué es? ¿Chocolates? Bueno, ahora que venga Julieta se los entrego. No son para Julieta, son para ti. Ay, Jazmín, tan linda y trabajadora como siempre. ¿No te gustan los chocolates? Ay, claro, me encantan. Nos vemos todos los días y cada día estás más guapa. Vamos a donde quieras. Tomamos una copa y en 20 minutos regresas más relajada y lista para comenzar de nuevo. ¿Quieres? No, mira, no puedo. Tengo que terminar lo que estoy haciendo. Bueno, me quedo y te ayudo. Y cuando terminemos, nos vamos a tomar la copa. Yo siempre voy a preferir que estén aquí en la casa, Alexis. Esta es tu casa. Muchas gracias, señora. Ahora sé de dónde sacó Gina tanta dulzura. Aguas, ¿eh? Lo mismo me dijo Mico cuando se me declaró. Sí, ya noté sus intenciones. ¿Y tú qué haces aquí? No, no se apuren, muchachos. Ya se le va a pasar algún día. Estoy segura que Alberto lo va a olvidar. Aunque él olvide lo que pasó, yo nunca lo voy a olvidar, mamá. Bien, creo que ahora sí ya terminamos. Voy a guardar esto. Se me olvidaron. Qué bueno que aceptaste mi invitación, Jazmín. Ya verás que vas a regresar más despejada y nunca para seguir trabajando. Pues sí. La verdad yo creo que tiene razón. Ya hasta me duele la cabeza. Te espero allá afuera. Voy por las llaves del coche. Sí. Perlas negras. ¿Qué tendrá que ver el proyecto de Julieta con perlas negras? ¿Qué tendrá que ver el proyecto de Julieta con perlas negras? ¿Qué tendrá que ver el proyecto de Julieta con perlas negras? Ya voy. ¿Nos vamos? ¿Nos vamos? No te lo voy a permitir, Alberto. Gina es nuestra hija y nada justifica tu actitud hacia ella. Ahora me vas a salir con que vas a defender al novio. ¡Estás loco, Alberto! ¡Ya me tienes harta! ¿Qué te crees? ¿No será que tú andas con el novio? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por eso es que lo defiendes con tanta vehemencia? ¡Eh! ¡No, Alberto! ¡Conténtame! ¡No, Alberto! ¿Eso te dijo el viejo? Sí. Casi me corrió de su casa. Es que no tiene ningún derecho de tratarte de esa forma. Bueno, ya voy de gane. Por lo menos esta vez no se me echó encima. ¿Se atrevió a levantarte la mano? No, si lo malo no fue cuando la levantó, sino cuando la bajó en mi cara. Ay, hermanito. Deberías de terminar de una vez por todas con Gina. Yo voy a hablar con mi suegro. Oye, ¿por qué no te le presentas con esa mascarilla y te desquitas de esa forma? Igual hasta le da un infarto. Por allí. Oye, ¿me se puede saber en dónde estabas? En el almacén. Fui a checar los empaques del nuevo producto. ¿Y? ¿Por fin hablaste con ese traidor? Traidor para ellos. Informante para nosotros. Ahora, quiere venderme el nuevo proyecto que están planeando. Yo creo que si tenemos ese producto en nuestras manos, antes que ellos, ahora sí los arruinamos. Arruinamos a juvenil. Julieta, va a terminar vendiéndonos sus acciones en centavos. ¿Qué te parece? Dile a ese traidor que no nos interesa la compra. ¿Eh? ¿No te interesa? No. ¿Por qué me humillas de esa forma? Las cosas no pueden seguir así. ¿Por qué? Te quiero, Patricia. Necesito que me creas. Te juro que voy a cambiar. Antes te tenía que jurar que nunca te había engañado. Ahora no me importa lo que creas. Te juro que todo va a cambiar. Dame una oportunidad. Me venden el secreto del nuevo producto de juvenil. Y si lo compramos, finalmente los hundimos. Y entonces compraríamos la empresa. ¿Sabes lo que eso significa, Junior? ¿Cumpliría mi sueño? Pues qué padre, ¿no? No todos tenemos la posibilidad de cumplir nuestros sueños, hermano. ¿Y por qué no compras lo que te ofrecen? No me preguntes por qué, pero no puedo y no lo voy a hacer. Te voy a decir por qué no puedes, Roberto. Porque todavía no caes tan bajo como mi papá. Porque todavía te queda un poco de conciencia. Y eso, Roberto, ya es ganancia. Mercedes Santiago. Uy, cuántos años sin verte, mujer. Te juro que no has cambiado mucho desde la última vez que nos vimos. Me sorprendió tu llamada. Para serte sincera, me costó trabajo decidirme a llamarte, César. Pero mejor hablemos en el despacho. Vamos. Permíteme. ¿Cómo dejaste al niño, hija? Al principio lloró un ratito. Pero después se quedó tranquilo con Rosa. Tía, es un hombre que vino a buscarme. Pablo. No ha vuelto, ¿verdad? Ay, no, hija. Pero si vuelve, no te preocupes. Ya di la orden de que no lo dejen acercarse ni siquiera a la puerta. Gracias, tía. Mercedes, es que me parece increíble que después de tantos años... ...todavía no me digas por qué me corriste de tu casa aquella tarde. No quiero hablar de eso. Pero yo sí, yo sí. Todos estos años me pregunté qué te hice. ¿Qué te hice si llevábamos una relación estupenda? Ya te dije que ni me lo recuerdes, César. Hay cosas que es mejor olvidar. Sí. Tal vez tengas razón. Después de lo que pasó entre nosotros, nunca pude ver a los ojos a Enrique. Sabes, es que me sentía culpable. Luego me enteré de tu accidente y supe que perdiste la vista. Es muy linda tu corbata, César. Combina de maravilla con tu traje negro. Mercedes, puedes ver. No estás ciega. Claro que puedo ver, César. Para todo el mundo soy una pobre ciega. Menos para ti. Solo te pido que me guardes el secreto. Nadie tiene que saber esta verdad. Por favor, Patricia, no me pongas contra la espada y la pared. Te juro que no puedo conseguirte trabajo en Madame Bell. ¿Por qué? Sé hablar tres idiomas, escribo en máquina. Manejo muy bien las relaciones públicas. Yo te sería muy útil en la empresa. Yo lo sé perfectamente bien, pero no quiero tener problemas con mi papá. Ya tengo muchas cosas en qué pensar. Tienes razón. Olvidé que sigues siendo el niñito de siempre que tiembla ante los gritos de su padre. No me digas eso. Mira, estoy dispuesto a enfrentármelo. Con tal de que tú me digas algo que yo necesito saber. Me intriga mucho. ¿De qué se trata? Quiero que me cuentes cuál es el secreto de la vieja Mercedes Santiago. Eres una basura igual que tu padre. Junior tiene razón. Ninguno de los dos vale la pena. Me costó mucho trabajo conseguir la información. Y eso te va a costar. No te quieras pasar de listo conmigo, Octavio. Te tengo bien agarrado. No, habla. O suelta la lengua con la vieja. Está bien. Juvenil planea lanzar... Perlas negras. ¿Perlas qué? ¿Te digo que mi papá está mal de la cabeza? Tú que estudias psicología deberías de saberlo. O me equivoco y todos estos años te has metido a clases de corte y confección. No, Junior. Ya te dije que no se lo voy a perdonar. Lo que nos hizo Alexis y a mí no tienen nombre. Roberto, te tengo una notición. Ya conozco el secreto de Juvenil. ¿Cómo puedes pensar que yo vendí la fórmula de la crema, Julieta? No sabes lo nervioso que ando solo de ver el reporte de las ventas de este mes. En cambio, las acciones de Madame Bell subieron como la espuma. Si no fuiste tú, ¿quién pudo habernos traicionado? Lamento mucho que pienses eso de mí, pero te doy mi palabra de hombre que yo no fui. Estoy seguro que este va a ser el golpe de gracia que Julieta necesita para vender las acciones de Juvenil. Te felicito, Bernardo. La información que nos diste es oro molido. Si nos damos prisa, podemos utilizar las perlas negras a nuestro favor. ¿Qué saben de las perlas negras? ¿Quién les dijo algo sobre ese secreto? Tú sabes el secreto de las perlas negras, Patricia. ¿Por qué no lo dijiste antes? No. Ese secreto es algo que no puedo descubrir, Alberto. Las perlas negras se refieren a la historia de una bebita y una madre sin alma que entregó su hija. Las perlas negras son el precio que esa mujer pagó para limpiar su honra. Hace años entregué a una niña recién nacida en un internado. La dejé junto con unas perlas negras muy valiosas. Cada perla costearía un año del internado de la niña. Se lo sabía. Y esa niña era tuya, ¿verdad? Déjala, papá. Espérate. Lo que Patricia está haciendo es distraernos con el cuento de las perlas negras para que no compremos Juvenil. Es raro que Patricia sepa del lanzamiento de las perlas negras de Juvenil, ¿no creen? No me vengas con que ahora Juvenil se va a dedicar a la joyería. Pues... A menos que las quieran utilizar como envases. Pero solo un tonto lo haría. No tienen el dinero para costear la producción. Patricia... ¿Qué tienes, Patricia? ¿Te puedes saber de qué demonios están hablando? De que Juvenil está a punto de lanzar un nuevo producto dentro de envases que simulan ser perlas negras. Pero se supone que Patricia es la única que sabe el secreto de ese proyecto. ¡La perla! Perdón, señor. Yo pensé que ya se había retirado. No, fui al baño. Está bien. Tráeme otra copa de whisky. Con tanto respeto, señor. ¿No cree que tomó demasiado? No. Es más, tráeme la botella completa. Está bien, señor. ¿Qué? Ay, señor. Hablan de un bar. Dicen que el señor Octavio está muy tomado. Y quieren que alguien vaya por él. Ay, Virgen Santísima, si se entera Mercedes, ahora sí lo corre de la casa. Préstame el teléfono. ¿Sí, dígame? A ver, permítame. Sí, sí, sí. A ver, ¿ahora sí dónde? Ajá. Ajá. ¿Le puedo pedir un favor? Entreténgalo mientras llego por él, ¿sí? Gracias. Ay, ¿qué va a pasar, hija? Ahora sí no sé qué va a pasar. No te angusties, tía. Octavio es un hombre mayor y tiene derecho a distraerse. No. Mira, ahora me lleva el chofer y lo traemos. Ay. Doña, avísale al chofer que vamos a salir. Voy por mi bolsa y por mi abrigo, ¿sí? No sé qué vaya a pasar, ahora sí. No llores, tía. Tranquila. La casa se puede quemar, pero nadie verá el humo, ¿sí? Ay, hija, ojalá. ¿Te acuerdas qué lindo era todo cuando Julieta no estaba aquí? Ay, ¿por qué tuvo que venir? Es la herencia que nos dejó Enrique, bien que supo desquitarse. No estaría de más que le sacáramos sus trapitos al sol. A mí me late que algo turbio hay en su pasado, tía. ¿Sabes qué? Se me hace que tiene que ver con el padre del chamaco. ¿Te fijas que ni siquiera lo mencionan? En mi buró hay una libreta y bolígrafo. Tráelos. Quiero que apuntes la dirección del colegio donde estuvo. ¿Por qué acusaste a Patricia delante de mi papá, Roberto? Eso no es de hombres. Que tenía que hacerlo, Junior. Para averiguar todo sobre las perlas negras. Ay. Aunque sinceramente, tienes razón. Se me fue un poco la lengua. Yo realmente no quiero perjudicar a Patricia. ¿Y de dónde sacas que sabe algo del proyecto de Juvenil? Pues, ella misma se metió en la plática. Bernardo me trajo la información. Y ella se puso como loquita a hablar puras incoherencias. No, que ya no ibas a jugar sucio. Acuérdate que las cosas malas siempre traen consecuencias desastrosas, Roberto. El silencio. Y cuidadito con decirle una palabra de esto a mi abuela, ¿eh? Estoy bien, estoy bien. Soy un borracho, sí. Pero con dignidad. Mira, mientras lo suben voy a prepararle un café bien cargado. No me digas que ahora tratas de ganarte a mi padre con tus aires de bondad. Me encantaría tener una madrastra tan joven y bonita como tú. Ay, imposible, querida. Si yo me caso con tu papá, no tendremos hijos. Nos pueden salir igual de tarugas que tú. Mira, voy a hacer de cuenta que no me dijiste nada. Mira, prima, te juro que quiero hacer las pases contigo. Ay, debiste sufrir mucho tanto tiempo sola y alejada de la familia. Al contrario, ahora le agradezco a la vida que no los conocía antes. Entiendo tu actitud. Te soy sincera. Yo nunca sufrí todas las cosas que te pasaste. Como el abandono del padre de tu hijo. Prohíbeme el vicio de escribirte más. Pero llévame a lo más prohibido. Cuando sueñes conmigo. Nunca te has atrevido. La cruz está, llévame a lo más prohibido. En tu sexto sentido. En tu cuerpo perdido. Gracias.